La gente hoy viaja y de acuerdo a lo que le da el bolsillo, lo hace dentro del país, al exterior y se va acomodando un poco en función de sus vacaciones o de las temporadas por ahí donde son un poco más económicas los viajes. Así que por suerte la gente sigue disfrutando de los maravillosos paisajes que tenemos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Bien. Y siempre también es bueno ir informando sobre algunas cuestiones que tal vez el viajero no tiene en cuenta porque se fija el destino, el hotel, digamos, la cuestión de la comida, pero después hay ciertos tips que siempre tenemos que tener en cuenta cuando viajamos, que son los que decimos hay que tenerlos en cuenta porque nos alivian de algunos dolores de cabeza que después podemos tener en medio del viaje. Sí, es cierto. Por ejemplo, nos pasa muchas veces que la gente se acerca a comprar pasajes para Europa porque tiene familiares en destino y no sabe cuáles son los requisitos para poder ingresar dentro del espacio de la Comunidad Económica Europea. Son los requisitos que hay que cumplimentar, tanto el que va en forma particular como aquel que va con un circuito, es tener el pasaporte en regla con una vigencia seis meses posterior a la finalización del viaje. Ese es un requisito que Migraciones va a chequear al 100%. Y después hay otros requisitos que Migraciones puede llegar a fijarse o no, pero por las dudas hay que tenerlos y entre ellos está la asistencia al viajero que tiene que tener una cobertura mínima de 30.000 euros, tienen que tener pasaje de ida y vuelta, solvencia económica, en el caso de que viajen a la casa de algún familiar poder demostrar que pueden gastar hasta 30, 33 euros por día y en el caso de que lo hagan con un circuito o con reservas hoteleras hasta 65 euros por día y también tienen que tener reserva de alojamiento, ya sea reserva hotelera y en el caso de que viajen a la casa de un familiar o de un amigo, y esto es muy importante porque es lo que a veces la gente no sabe, es tener la carta de invitación que se tramita en destino, tiene distintos costos de acuerdo al país, por ejemplo en España tiene un costo de 80 euros, demora varios días, lo tiene que tramitar la persona que nos invita y hay que llevarla en formato original, con lo cual tenemos que prever el tiempo para la tramitación como para que nos las envíen para poder llevarlo. Es para evitarse dolores de cabeza cuando uno llega a Migraciones y les puedan requerir esta documentación y uno por ahí no la tiene y eso es fundamental para que la gente lo sepa y lo prevea cuando piensa diagramar un viaje de estas características. Por eso es tan importante el asesoramiento, el venir, el consultar, el que estas cosas, ustedes lo tienen como algo natural, pero hay gente que tal vez dice, bueno, no, total yo puedo comprar el pasaje, voy, viajé varias veces y si es la primera vez o si en otra oportunidad no le pasó nada porque justo no se chequeó eso, no quita de que le pueda pasar en esta oportunidad. Sí, así, y es muy importante sobre todo el tema del vencimiento de la documentación, que a veces la gente no lo chequea, tener en cuenta los datos, que estén todos en forma correcta, entonces bueno, es en realidad evitarse un dolor de cabeza y a veces los requisitos varian de un país a otro, uno pudo haber viajado a países limítrofes, pero por ahí cuando viaja a otros destinos la documentación o los requisitos cambian y es importante tenerlo en cuenta. Vale, hay grupales a Europa que digamos también la gente, muchos lo buscan porque el hecho de viajar acompañados nos da una tranquilidad o nos da digamos también cierta seguridad para aquellos que no están tan acostumbrados a manejarse solos y más en ciudades donde uno tal vez obviamente tiene cosas muy distintas digamos y bueno, da seguridad viajar en grupo. Sí, siempre cuando uno viaja acompañado tiene un coordinador que se ocupa de todo y bueno, le da la tranquilidad esa, sobre todo con el manejo de idiomas y demás. Para ahora, para el año 2020 ya comenzaron a salir un montón de grupales, entre ellas hay una promoción muy linda que hace en 10 noches Alemania y capitales imperiales, es decir, se visita Frankfurt, Berlín, Praga, Viena, Budapest. Es un circuito muy lindo y está en 2.800 dólares, así que está para aprovecharlo, sobre todo aquellos que por ahí ya conocen el Europa Clásico y les faltan estos lugarcitos para conocer. Y después hay una promo muy linda también a Turquía, el 14 de mayo, 10 noches con 6 comidas, haciendo todo un recorrido por este país que es fabuloso, en 2.210 dólares, así que también está para aprovecharlo. Bien, bien. Hablamos, digamos, de un precio que si uno viene y confirma el viaje, digamos, queda fijo cuando se lo pasa a la moneda nacional o cómo es, digamos, el tema del dólar que siempre es, digamos, un poco el miedo que tenemos los argentinos. Sí, en realidad uno lo puede especificar si lo abona con tarjetas de crédito, tenemos que ir viendo de acuerdo a la tarjeta de cada uno de los pasajeros cuál es la financiación vigente. Si no, pueden ir haciendo entregas y queda al precio dólar, a la cotización del dólar de cada entrega. Bien, así la gente paga en cuotas pero se queda tranquilo. Exactamente, así es. ¿Cómo tienen que hacer para acercarse aquí a Típica Viajes para consultar por estos destinos u otros que tal vez la gente esté pensando? Bueno, la dirección es San Martín, 1563, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20, los sábados de 9 a 12. Y también nos pueden buscar por Facebook o por Instagram y cualquier duda nos consultan. Y allí siempre se van publicando y damos novedades. Sí, tal cual, tratamos de tenerlo actualizado con promociones para destinos nacionales, destinos al exterior, para todo lo que el pasajero pueda requerir.